Armando Hinojosa Villazón, el piloto, hoy partió hasta el enigmático infinito, pilotando las ondas gercianas sonoras, actividad que cultivó desde muy joven en su pueblo natal Los Aticos, La Guajira. El alegre, dicharachero y jacarandoso comunicador Armando Hinojosa Villazón. El piloto llegó muy joven a Bellupar junto a sus padres, Gregario Hinojosa y Abelina Villazón, donde echó raíces atraído por la magia de la radio. Muy joven, Armando Segano el apelativo del piloto por su amistad con el administrador del restaurante bar del aeropuerto Alfonso López de Bellupar, conocido como el mono Henker, a quien le ayudaba diariamente en ese local. Se granjó la amistad de pilotos de quienes refería constantemente anécdotas y chistes, esto lo llevó a ganarse ese apodo. Su amigo Henker cultivaba una muy buena amistad con los locutores de la extinta emisora Ondas de Macondo de la familia Camposoto, a los cuales los agasajaba con regalos. Este vínculo lo aprovechó Hinojosa Villazón para entablar amistad con los locutores que eran parte de la nómina de esta emisora, Álvaro Torres Yepes, que en paz descanse, Jorge Narváez, Carlos Arturo El Loco Torres, Carlos Arturo Zúñiga, el periodista Argemiro Padilla, conocido como El Chueco, Santiago Calderón Díaz, periodista, era el director de las noticias y artístico de la emisora. El piloto inmediatamente se ganó la confianza de Santiago. Este lo nombró supernumerario, cargo que compartía con el gozón Edgardo Mendoza Guerra. Quienes se repartían las funciones de locutor y celador, corría a los inicios de la década del 80. El piloto era polifuncional, hacía programas de folclor, salsa. En el Tibri Tábara, alusivo la sonora motancera, en ausencia de Juan Gutiérrez Acosta, quien era director del espacio salsero. El piloto leía noticias y comerciales dentro y fuera de los noticieros. Presentaba programas de baladas, andina, folclóricos, rock, animaba hasta los programas de carnaval, semana santa y festivales vellenatos desde todos los lugares de la región. En estos festivales, por su extraordinario conocimiento del folclore y su poderosa voz, se ganó el afecto y cariño de reconocidos músicos vellenatos que lo incorporaron a sus agrupaciones como presentador, oficio que ejerció hasta sus últimos días en la agrupación de Silvio Brito. Estuvo al lado de grandes y legendarias figuras de la radio vellenata, Béder Guerra Gutiérrez, la pintica Julio de la Rosa Insignales, en la voz del Cañahuati Maravilla Estéreo, donde también compartió cabina con el historiador y coleccionista de música Julio Ñate Martínez, en el programa Juglares, donde lo sorprendió la enfermedad que lo afectó durante el largo tiempo que lo llevó a la tumba.